Más de 800 personas ya se han inscrito en el programa Calor en tu Hogar de la Municipalidad de Linares. La idea es proporcionar recursos a los adultos mayores para que compren leña o inviertan en algún sistema de calefacción. Calor en tu Hogar es un programa que va a beneficiar a más de 3.300 adultos mayores. Reitero, hombres o mujeres, 60 años o más. ¿En qué los va a beneficiar? El Consejo Municipal ha dispuesto de 60 millones de pesos. Las inscripciones son en el Gimnasio Municipal Ignacio Carrera Pinto, en Chacabuco 467 o en Dideco. Nuestra voluntad es flexibilizar, facilitar y no burocratizar este beneficio que tan merecido lo tienen nuestros hombres y mujeres que tienen más de 60 años de edad. Si usted decide inscribirse en Dideco, habrá personal que le asistirá en el trámite. Junto al Consejo Municipal nos pidieron facilitar esta personal de Dideco inscribiendo desde muy temprano para evitar que nuestros adultos mayores estén al frío, estén esperando. Así que tenemos los tres puntos habilitados y así como también quienes deseen o tengan la imposibilidad de poderse trasladar, de ser autovalentes, nosotros tenemos el poder tipo ya impreso en Dideco para que lo puedan completar. Nuestro personal lo va a ayudar a completar los datos. Un bono de 18 mil pesos va a ser entregado a través de un cheque o bien, si la persona así lo requiera, puede conversarlo también en la oficina del adulto mayor y que se le haga la transferencia de 18 mil pesos para poder adquirir, llámese carbón, leña, gas, parafina o electricidad, pago de la luz, porque mucha gente hoy día se calefacciona a través de electricidad. Para otras consultas sobre el programa Calor en tu hogar, usted puede llamar al 732-564-691.